Porque la comunicación es un derecho de todos y todas. Y con la comunicación podemos contribuir a nuestra sociedad. Bienvenidos a Alfaro TV, televisión educativa. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión de Alfaro TV. Tu televisión educativa. Gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos de variada información. La Facultad de Enfermería, como parte de sus actividades alusivas a su día, ha desarrollado las primeras jornadas científicas académicas con el fin de capacitar a sus estudiantes. La Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví organizó las primeras jornadas científicas metodológicas de enfermería. Bueno, realmente el evento en la facultad se lanzó por el Día Nacional de la Enfermería, que como todos ustedes conocen se conmemoró el 12 de mayo. Entonces comenzamos el evento con una casa abierta donde se expusieron todas las principales tareas que hace la enfermera, pues para darle a conocer a la comunidad de personas, estudiantes, para que se motiven por la profesión de enfermería, una profesión muy dedicada. Este primer evento contó con la colaboración de docentes, mostrando el intercambio de resultados y las experiencias que se viven dentro del internado, sirviendo como mentores y capacitando a los estudiantes que pronto tomarán su lugar. La Facultad de Enfermería tiene sus líneas de investigación desde el año 2011, pues entonces tenemos que mostrar los trabajos que han hecho los estudiantes y cómo están trabajando los profesores. Tal vez no sea la investigación más científica, tal vez hemos manejado seminarios, casas abiertas, se han hecho capacitaciones, la universidad ha apoyado con docente de otras facultades para cursos de metodología de la investigación. Los profesores hemos sido capacitados realmente para este evento. Es nuestro primer evento, vamos a hacer intercambio exacto, es la primera jornada. A partir de esta, todos los años en el mes de mayo, los días 12, 14 y 15, se van a realizar jornadas de este tipo. Se van a dar a conocer a la comunidad los resultados que se están haciendo de investigación, tanto estudiantil como de profesores. Realmente es un evento magnífico, donde nosotros queremos dar a resaltar pues el nombre de la Universidad Laica de la Universidad de Manaví primeramente y el nombre de la Facultad de Enfermería. La exhibición de los murales hechas por los estudiantes implica investigación y exposición de los trabajos, brindando y contestando las preguntas de acuerdo a su carrera. Abordaron temas como chikungunya, el VIH y también cómo tomar medidas de prevención contra estas enfermedades. Bueno, van a intervenir los estudiantes, hemos hecho dos actividades. Hay una actividad de presentación de póster, que son los trabajos que los presentan a través de póster y que el grupo de estudiantes que escogió esa modalidad de presentar su trabajo con la comunidad o trabajos de investigación, están respondiendo a las preguntas del público, de las personas que quieran saber de qué se trata ese póster. Y la otra actividad es la exposición de los trabajos que han realizado durante el año lectivo que recién terminó estudiantes y profesores, porque han trabajado en los proyectos en conjunto. Y aparte de esto tenemos conferencias magistrales que van a ser dictadas por profesores reconocidos de la facultad. Estas jornadas son muy importantes para el desarrollo académico, más aún si se tiene un compromiso con los alumnos, que son la razón de ser de la facultad, teniendo presente el compromiso de formar profesionales que respondan a las nuevas demandas sociales de la salud. Con cámaras de Eduardo Mieles, Cindy Ponce, Alfaro TV. En la Facultad de Trabajo Social, por parte de la Cenecit, se realizó la sociabilización de las bases del concurso Reconocimiento a la Investigación. Mediante una conferencia, la Cenecit dio a conocer la convocatoria al tercer concurso de reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, denominado Galardones Nacionales 2015, el cual está dirigido a estudiantes universitarios que estén cursando el último nivel de estudios o egresados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 hasta el 15 de julio de 2015. Dicho evento se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Trabajo Social de la OLEAM, al cual asistieron estudiantes y docentes de las distintas unidades académicas. Los proyectos que se presenten deben estar dirigidos a las áreas de artes, educación, ciencias naturales, matemáticas y estadística, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería, industria y construcción, agricultura, silvicultura y pesca, salud y bienestar. La convocatoria está abierta hasta el 15 de julio. Esta es la tercera edición de este concurso que busca promover la creatividad científico-tecnológica de los estudiantes universitarios. Desde su inicio se han registrado 386 proyectos, de los cuales se han escogido 18 mejores trabajos. Los interesados deberán ingresar a la página web de la CMC www.educacionsuperior.gov.es Con cámaras de Eduardo Mieles, Ana Párraga, Alfaro TV. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví. Una institución de educación superior moderna, líder en su ámbito de acción, que forma profesionales capacitados en quienes sobresalgan sus saberes especializados, prácticas investigativas, comportamiento ético, valores morales y solidaridad humana, preparados para construir el Manaví del futuro. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví. El nuevo faro que tiene Manta en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Bueno, señores estudiantes, hoy vamos a ver un nuevo tema. Hemos venido hablando sobre un proyecto de un libro que hace mucho tiempo lo he estado escribiendo y que no lo he podido publicar. Pero profesor, ¿ha escuchado de la editorial Mar Abierto? Se trata de un sello universitario que incluso tiene reconocimiento internacional. Sí profesor, la editorial Mar Abierto cuenta con más de 150 libros publicados. Además, usted visibiliza su trabajo como autor, investigador y docente, puesto que Mar Abierto tiene difusión a nivel local y global. Ahora sí, señores estudiantes, tengo ya mi libro gracias a la editorial Mar Abierto. Voy a hacer entrega de mi libro. Editorial Mar Abierto, tu mejor opción para publicar. Centro de Servicio para Control de Calidad, Seseca. Realizamos ensayos físicos, químicos y microbiológicos de alimentos de mar, efluentes industriales, aguas y aires, entregando resultados veraces y confidenciales. Somos el único laboratorio en Manaví acreditado por Oae. Estamos ubicados en el campus de la Oleán, junto a la Facultad de Ingeniería Civil. Seseca, control con eficiencia y eficacia. El Policlínico Universitario es un área de proyección social con más de 20 años de servicio a la comunidad. Cuenta con áreas de medicina general y especializada, fisioterapia, laboratorio clínico, trabajo social, odontología, ginecología, obstetricia, con la más alta tecnología y recurso humano debidamente capacitado, con costos al alcance de todo público. Estamos ubicados en la ciudad de la Divino Niño, frente al aeropuerto Eloy Alfaro de Manto. Policlínico Universitario, salud para todos. Al recordarse del Día Internacional del Museo, se desarrolló una mañana cultural en la Sala de Conciertos Horacio Hidrobo Peñarrera. En el Departamento de Cultura de nuestra Universidad, se llevó a cabo la conferencia que hizo homenaje al 19 de mayo, Día del Museo, evento brindado en la Sala de Conciertos. Bueno, nosotros también nos unimos a la celebración, obviamente, como museo universitario, en esta gran convocatoria mundial, que es la celebración o conmemoración del Día Internacional de los Museos. En esta ocasión, nosotros hemos preparado una conferencia acerca de la balsa amanteña, y pues también importante la presentación del Grupo Prema con su obra de jama cuaque amanteño. Esto contribuye a que nosotros como comunidad, como región, como país, podamos comprender esta técnica de navegación tan importante para el desarrollo de nuestras culturas. Esta conferencia contó con la presencia de unidades educativas y docentes de nuestra prestigiosa Alma Mater, contando con la participación de estudiantes, resaltando la adquisición dedicada a la conservación, que es importante para el desarrollo de los conocimientos humanos. Tenemos durante el mes de mayo una agenda muy importante, en la que tiene nuestra agenda cívica e histórica. Nos vamos a preparar ya con el proyecto de vinculación con la colectividad, y vamos también a recordar el 24 de mayo. Esto contribuye a que la comunidad, como región y como país, puedan integrarse al desarrollo de nuestra cultura. Con cámaras de Roberto Castillo, Cindy Ponce, Alfaro Teo. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví. Una institución de educación superior moderna, líder en su ámbito de acción, que forma profesionales capacitados, en quienes sobresalgan sus saberes especializados, prácticas investigativas, comportamiento ético, valores morales y solidaridad humana, preparados para construir el Manaví del futuro. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví. El nuevo faro que tiene Manta, en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Bueno, señores estudiantes, hoy vamos a ver un nuevo tema. Hemos venido hablando sobre un proyecto de un libro que hace mucho tiempo lo he estado escribiendo, y que no lo he podido publicar. Pero, profesor, ¿ha escuchado de la editorial Mar Abierto? Se trata de un sello universitario que incluso tiene reconocimiento internacional. Sí, profesor. La editorial Mar Abierto cuenta con más de 150 libros publicados. Además, usted visibiliza su trabajo como autor, investigador y docente, puesto que Mar Abierto tiene discusión a nivel local y global. Ahora sí, señores estudiantes, tengo ya mi libro gracias a la editorial Mar Abierto. Voy a hacer entrega de mi libro. Editorial Mar Abierto, tu mejor opción para publicar. Centro de Servicio para Control de Calidad, SESECA. Realizamos ensayos físicos, químicos y microbiológicos de alimentos de mar, efluentes industriales, aguas y aires, entregando resultados veraces y confidenciales. Somos el único laboratorio en Manaví acreditado por Oae. Estamos ubicados en el campus de la Oleán, junto a la Facultad de Ingeniería Civil. SESECA. Control con eficiencia y eficacia. El Policlínico Universitario es un área de proyección social con más de 20 años de servicio a la comunidad. Cuenta con áreas de medicina general y especializada, fisioterapia, laboratorio clínico, trabajo social, odontología, ginecología, obstetricia, con la más alta tecnología y recurso humano debidamente capacitado, con costos al alcance de todo público. Estamos ubicados en la ciudad de la Divino Niño, frente al aeropuerto Eloy Alfaro de Manto. Policlínico Universitario. Salud para todos. Mediante una conferencia, el Departamento de Bienestar Universitario dio a conocer los servicios que brinda a la comunidad universitaria Imanavita. El Departamento de Bienestar Universitario socializó los programas y proyectos, así como también los servicios que brinda a la colectividad universitaria en sus diferentes áreas. El servicio, según la Ley de Educación Superior, el servicio de bienestar universitario es para la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio, y también para el público externo, para la comunidad que lo requiere. Para el público externo sí tiene un costo, pero es muy mínimo, sí, no es, no es, la tasa no es alta, simplemente es un, más bien es una labor social que hace la universidad, en cumplimiento de lo que dice la Ley de Educación Superior, en cumplimiento de lo que dice el Estatuto de la Universidad también, ¿no? Los servicios que aquí se brindan son varios, entre ellos tenemos. Brinda, por ejemplo, servicios de salud primaria, lo que es curaciones, programas educativos, preventivos, sobre diferentes enfermedades, en nuestra zona pues las enfermedades tropicales, ¿no? Y muy conocidas por la comunidad. Para eso es el servicio de salud, el área de salud, el área médica que se llama, ¿no? También tenemos el área de dietética y nutrición, también donde se brinda educación respecto a cómo tener una dieta alimentaria sana, capaz de mantener una salud estable, ¿no? De calidad, digamos, y ahí luego tenemos también el servicio del área de fisioterapia, donde acuden también para, donde se brinda también así mismo charlas preventivas respecto a la salud física y también se brinda, se brinda, se hace recuperación, digamos, de determinadas lesiones que sufren los estudiantes o los profesores o el personal administrativo. El objetivo es poder promocionar los servicios que presta este departamento, sobre todo a quienes recién ingresan por primera vez a nuestra almamate, ya que poco conocen los beneficios a los que pueden acceder. Básicamente en la charla se trata lo que son la misión, los objetivos estratégicos, se da a conocer todo el personal que trabaja en nuestro departamento y hablamos sobre las diferentes áreas, también las estadísticas, los convenios que existen con el departamento y también las capacitaciones que ha realizado el personal. En lo que tiene que ver al área de becas, consiste en darle ayuda económica a los estudiantes a partir del tercer semestre, que tengan como mínimo 8.50 de calificación, no tengan arrastre y sean afiliados al IES. Ahorita nos estamos trabajando en un programa que tiene varios proyectos, que se espera que la beca sea una ayuda semestralmente y que vaya de acuerdo al tipo de beca que los chicos puedan ofertar. Ahorita le estamos dando mayor énfasis a lo que son los chicos con discapacidad, ya que también son una de las exigencias de la Ley Orgánica de Educación Superior y también de la Ley de Discapacidad. Este servicio se brinda en cumplimiento a lo que dice la Ley de Educación Superior en su artículo 96 y en el estatuto de nuestra universidad en el artículo 86, aprobado por el Congreso de Educación Superior en el mes de octubre del 2014. Roberto Castillo, Alfaro TV A continuación les presentamos una reseña histórica sobre el 24 de mayo, un día significativo para los ecuatorianos. En las zonas bajas del volcán Pichincha, el Honorable José de Sucre dio libertad a Quito, liberándose de la batalla del Pichincha contra los españoles. Luego Quito y Guayaquil se anexaron a la Gran Colombia. Ecuador se proclamó independiente el 13 de mayo de 1803. Dialogamos con la licenciada Rosy Sedeño, docente de la FACO, quien rindió su punto de vista acerca de esta significativa fecha histórica. Es una fecha transascendental para el Ecuador. Es el día en que nuestro país, con la batalla de Pichincha, logra la independencia definitiva. Tras las estrategias del señor Simón Bolívar, de la mano llevando este hecho a una realidad con su mejor lugar teniente, Antonio José de Sucre. Pues el otro lado luchando para mantenerse acá en nuestro país, estaba el general Melchor Almerix, que era quien representaba a los españoles. Se inventó tan importante esta fecha. Es el momento en el que nosotros logramos la independencia, como lo dije hace un momento, para luego, después de seis años, pasar a convertirnos en república. Debemos sentirnos orgullosos de ser patriotas de este bendito país, tal vez pequeño de extensión, pero infinitamente de coraje, civismo, valentía y voluntad. Por eso, hoy nos sentimos orgullosos de corazón y rendimos homenaje a la bandera, lugar bendito donde se forjó la identidad nacional. Con imágenes de Roberto Castillo, informó Kimberly Vinces, Alfaro TV. A continuación, conozcamos más actividades desarrolladas en nuestro Centro de Educación Superior, en una nota preparada por el equipo de producción de Alfaro TV. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví brindó por tercer año consecutivo el seminario denominado Identidad Cultural, acto promovido por el Departamento de Cultura, convocando a personas de prestigio y de distintos ámbitos y áreas para darnos a conocer lo que significa vivir en un país diverso y cultural. Este año han sido convocados, como todos los años, personas de prestigio, conocedoras desde distintas áreas, desde distintos ámbitos, la actividad cultural que se desarrolló en el país. Esto lo hacemos con el fin de fortalecer nuestra identidad cultural. Hemos visto que tanto docentes como estudiantes, profesores, activistas culturales de la provincia, se han dado cita aquí en la sala de concierto para poder participar de este seminario. El seminario contó con la presencia de la doctora Susana Cordero de Espinosa con la conferencia La Lengua que Hablamos, el gran cacao a cargo del señor Sergio Sedeño Amador, dando a conocer la procedencia del mejor chocolate del Ecuador, y Felipe Pinzón Orbe, gerente de proyectos en Satré, comunicación integral y productor ejecutivo de programas de televisión, con el tema Imagen, Cultura y Diversidad, entre otros promotores de nuestra cultura. Es fortalecer la identidad cultural de nuestra región, de nuestro país también, es darle a conocer a los estudiantes, algo sobre lo que significa la cultura en nuestro país. Es importante recalcar de dónde nacen las costumbres de nuestros antepasados, que se han venido dando de generación en generación, y así adoptar y adaptarnos al nivel de cultura de nuestros ancestros. Bueno, Expresarte es un programa que sale todos los sábados, desde noviembre del 2003 hasta la fecha, tiene una hora de duración sin cortes comerciales, y sale en todos los canales de televisión del país. Adicionalmente hay radios locales que también nos retransmiten, aunque sea un formato de televisión, y existen las señales internacionales de canales del Ecuador, que difunden el programa, sobre todo en países donde existe bastante migración ecuatoriana, estamos hablando de España, Italia y Estados Unidos. Es fundamental el tipo de iniciativa, la búsqueda de arte y artistas, que propongan y propaguen la cultura generando conocimiento, y fortaleciendo nuestra identidad, partiendo de un todo que nos hace ser lo que somos. Bueno, es fundamental este tipo de iniciativas, porque si es que no existen espacios para conversar, para dialogar, para criticar, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, finalmente nos estamos alejando de nuestra identidad, nos estamos alejando de pensarnos a nosotros mismos. Entonces, esto no solamente es un evento de encuentro, para escuchar charlas, son espacios fundamentales para entender qué está pasando con nosotros mismos, desde el punto de vista cultural, porque la cultura es el reflejo de lo que somos. La experiencia de demostrar el arte y la cultura, pueden llegar a ser consumidos a través de las pantallas de TV. El encuentro con los personajes, cargados de talento e historias de vida, incitan y dan a entender que el arte es una propuesta de vida. Con cámaras Eduardo Mieles, Cindy Ponce, Alfaro TV. ¿Qué tal amigos televidentes? Nos encontramos en el Cantón Montecriste, de esta bella provincia de Manaví, para compartir con ustedes su segmento, historias, costumbres y tradiciones. Acompáñenos esta semana, a conocer el proceso y utilidades, que se pueden realizar de la paja toquilla. En varias comunidades rurales de la provincia de Manaví, como La Pila, Los Bajos, Toalla Chica y Pile, decenas de artesanos tejen diariamente variedades de artículos, utilizando la paja toquilla. Siendo esta una práctica milenaria, según nos cuenta el historiador y docente universitario, José Lías Sánchez. Pero la tejedura de la paja toquilla es una actividad que viene desarrollándose desde hace más de cuatro mil años antes de Cristo por los aborígenes precolombinos. Y se pueden observar figuras de barro que tienen sombreros y figuras que tienen gorros, en que se puede traslucir que son hechuras de paja toquilla. La materia prima que se usa para la manufactura de estas verdaderas obras de arte es la planta de paja toquilla, o carludovica palmata, que se encuentra en ciertas regiones del litoral ecuatoriano y crece entre 1.5 y 2 metros de alto. Bueno, la paja toquilla es una especie nativa, vernácula de la zona americana y sobre todo de las costas cerófilas de Manaví. El principal punto de cultivo está en la sierrita de Pacoche. Y en toda esa zona que tiene un clima especial se ha ido expandiendo su sembrío hasta Santa Elena. Y desde aquí, desde esta zona, cogen los cogollos y los llevan también a Cuenca, donde tejen. Con la preselección de la paja toquilla, los tallos se abren y las hojas se separan para luego dividirlas en fibras delgadas y clasificarlas por grosor y tamaño. Posteriormente se realiza su cocción en una olla que se calienta con leña, azufre y carbón por un tiempo aproximado de 5 minutos. En este proceso, donde el humo generado por la combustión le da a la paja toquilla su característico color beige. Durante el secado, la paja es colgada en cordeles al aire libre y bajo sombra para secarla totalmente y que esté lista para empezar a tejer. El siguiente paso es la selección de la paja, clasificándola por color y tamaño. La de mejor calidad es destinada a la confección de los sombreros finos de paja toquilla. Muchos son los turistas nacionales y extranjeros que adquieren estas artesanías manavitas creadas por ellos, con creatividad y dedicación. Garud Castillo lleva más de 8 años elaborando y comercializando artesanías de paja toquilla y otros tejidos. La variedad de estos productos se incrementa con el pasar de los años, llegando incluso a ofertar estos novedosos zapatos. Es un zapato muy cómodo, que es lo fundamental. Es cómodo, es muy suave y sobre todo, sobre todo que es muy fresco para nuestro ambiente. Paja toquilla, usted sabe que lo fundamental es el sombrero, ¿no? Eso es lo esencial, el sombrero clásico, que creo que está por demás indicarles, porque el sombrero es lo típico de Montecristi. Pero más de esos desembolsos, usted me dice más de zapatos, hay unas carteras también muy bonitas, tapetes individuales que son también muy lindos para las mesas de comedor. Esperando que haya sido de su agrado, nos veremos la siguiente semana en su segmento de historias, costumbres y tradiciones. Soy Eduardo Collasamín Delgado y recuerden que ustedes son parte de nosotros. Hasta la próxima. Gracias por su fiel sintonía semana a semana. Alfaro TV es una producción de la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica de Loyal Faro de Maravilla. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!